Como saben, entramos a este fin de semana con la noticia de la muerte de Akira Toriyama. Y obviamente durante todo este fin de semana han salido las primeras reacciones de otros grandes mangakas, como Ichiro Oda, que es el creador de One Piece, y Masashi Kishimoto, que es el creador de Naruto. Y déjenme decirles que Oda publicó una carta muy conmovedora, en donde se despide de Toriyama, y se las voy a leer, especialmente porque sé que todo lo que hizo Akira fue muy especial para todos ustedes. Es increíble la cantidad de comentarios, resaltando que Dragon Ball fue parte de nuestra infancia. Miren, esto fue lo que escribió Oda, eras mi superhéroe. Recuerdo claramente el día que me llamaste por mi nombre por primera vez, y recuerdo cuando me llamaste amigo por primera vez, y recuerdo la última conversación que tuvimos. Tú salvaste al manga, en una época donde la gente decía que leer manga era estúpido, y fuiste una de las personas que crearon una era en los adultos para que pudieran disfrutar leyendo manga. Ahora, por su parte, Masashi Kishimoto dijo lo siguiente, Encontré una nueva diversión siguiéndote. Siempre fuiste mi guía, te admiraba, y lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte que para mí eras un salvador y el dios del manga. Siempre quise parecerte a ti, maestro. Y por su parte, Toyotaro también está llorando la muerte de Toriyama, y él simplemente dice que empezó a dibujar manga porque quería ser elogiado por Toriyama-sensei, que eso era todo para él. Y la cuenta oficial de Dragon Ball también emitió el siguiente comunicado. Gracias al apoyo de tantas personas en todo el mundo, él pudo continuar con sus creativas actividades durante más de 45 años. Esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. Obviamente no podían faltar los actores de doblaje, en este caso solamente voy a compartir los de Latinoamérica. Mario Castañeda, quien es reconocido casi mundialmente por ser la voz en español de Goku, publicó cómo Goku cambió su vida. Y por su parte, Lalo Garza dijo lo siguiente, Hoy mi Krilin se quedó huérfano. Y también están todos esos cientos de fans donde nos incluimos, con tantas despedidas, homenajes y recuerdos. Tan solo hay que leer los comentarios del último video. Hay cosas muy conmovedoras. Pero lo que más ha llamado la atención es que Justin Shadwin, el actor que interpretó la versión lap-action de Goku en Dragon Ball Evolution, también se despidió de él. Y lo hace disculpándose por la película. Lamentablemente, debido a la naturaleza efímera de las historias de Instagram, la publicación de Shadwin ya no está disponible para ver en su perfil. Sin embargo, varias páginas la capturaron y anda circulando por ahí. Y él puso lo siguiente, Descanse en paz, hermano. Y lamento que arruinamos esa adaptación. Y es que hay que recordar que esto es importante porque la mayoría de los fans del anime se sintieron muy ofendidos con Evolution, especialmente por eliminar la mayoría de los elementos de fantasía y ciencia ficción de su narrativa. Y en vez decidieron hacer un ambiente tipo de escuela preparatoria en los Estados Unidos, moderna y un blanqueo de todos los personajes. Así que ahí lo tienes. Por otro lado, en una reciente entrevista, Daisy Ridley comentó sobre todos estos rumores que andan circulando en su película de Star Wars de Rey. Y entonces reveló que ella no ha leído el guión de esta nueva película. De hecho, dijo que casi está terminado. Y cuando le preguntaron sobre un posible cambio de título de la película, ella dejó en claro que esta cinta va a seguir llamándose simplemente Nueva Orden Jedi. Así que parece que los rumores de que le iban a cambiar el nombre probablemente no sean ciertos. Ella explica que el guión se ha retrasado tanto debido a las huelgas de guionistas, pero que se espera que la producción pueda comenzar a finales de este año o a más tardar a principios del 2025. Y esto es bastante informativo, porque ni la nueva película de Rey ni la próxima película de El Mandaloriano y Grogu han confirmado fechas de estreno. Pero estos comentarios nos hacen pensar que las dos pueden estrenarse muy cerca una de la otra. Y también significa que no debería de pasar mucho tiempo antes de que surjan noticias sobre el casting. Ahora, cambiemos de tema, pero vamos a quedarnos con la película de Rey, porque esto viene de Daniel Richman, este insider que está muy bien conectado. Y él está asegurando que el estudio está buscando a dos nuevos protagonistas para esta película, que van a ser los aprendices de Rey Skywalker, los nuevos Jedi. Y esto sugiere que Rey se va a convertir en una maestra Jedi y mentora de estos niños. Además, también dice que van a elegir un villano para esta nueva historia, que se ambienta 15 años después de los eventos de The Rise of Skywalker. En la misma publicación, Richman también habló que Angela Bassett se reunió recientemente con Lucasfilm para discutir un papel en la franquicia de Star Wars. Especulan que el estudio podría estar interesado en que ella interprete al villano de esta nueva película. Y por último afirma que esta película podría no ser el comienzo de una nueva trilogía de películas, sino que se está discutiendo como si fuera una continuación directa de The Rise of Skywalker y la trilogía secuela en general. Pero a pesar de eso, varias fuentes han confirmado que la película no ha sido etiquetada como el episodio 10, lo que significa que no va a ser parte de la saga de películas de Skywalker, o sea de Luke y Leia. Y aunque en el momento no se ha revelado ningún título oficial para esta película, Star Wars.com han sugerido que este título podría ser provisional. Y sobre la trama solamente sabemos lo que el título nos dice, que Rey va a intentar reconstruir a los Jedi después de que casi fueron eliminados por completo en la revancha del Sith. Cambiando de tema, hablemos de la saga de Halloween. Recordemos que las últimas entregas resultaron algo decepcionantes. De hecho, Halloween Ends recibe una puntuación de solamente el 40% de agrado. Pero esa trilogía ya quedó en el pasado, quedó en la historia, porque Miramax está muy ansioso por hacer nuevas cosas. Y el futuro de esta saga será en la televisión. Y al parecer esto es emocionante para todos los fans que quedaron decepcionados con las películas más recientes. Y para todos aquellos que anhelan más contenido de calidad de Halloween. Especialmente porque el personaje de Michael Myers es eternamente icónico. Por lo tanto, una serie de televisión bien hecha podría ser una fórmula ganadora para Miramax. Pues miren, Mark Hedwig, que es el director de televisión mundial de Miramax, dijo lo siguiente sobre la serie de Halloween. Para empezar, reveló que la serie está en una vía rápida, que es una gran prioridad para Miramax. Y que han tenido muchas conversaciones interesantes en los últimos meses con varias personas realmente talentosas. Y que ya tienen una idea bastante clara de lo que van a hacer. Sin duda alguna buscan aliviar el descontento que dejaron las películas de David Gordon Green. Además, él añadió que la base para esta nueva serie será la película original de John Carpenter. Y por supuesto que esto genera una expectación totalmente orgánica para la serie. Por otra parte, el actor Mason Goodwin, quien interpreta a Shad en las últimas películas de Scream, cree que la séptima película sí va a suceder, a pesar de todas las controversias que la han rodeado en los últimos meses. Eso sí, él admitió que no está al tanto de los planes actuales de los productores de esta secuela. Pero él dice que si esta película puede generar dinero, entonces garantiza que lo van a hacer. Y por otra parte, también mencionó el vínculo familiar que estableció con todos sus coprotagonistas detrás de cámaras. Y muchos creen que en ausencia de los personajes de Barrera y Ortega, Shad y Mindy podrían ayudar a que esta historia continúe, para pasarle el asesino a otros nuevos actores. Pero esto no ha sido confirmado. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar otra vez de Zack Snyder. Y es que en este momento se lo están acabando por los comentarios que está haciendo en los podcasts en los que ha aparecido. Él acaba de salir con Joe Rogan. Y una parte de su plática se centró en los elementos más divisivos de su Bruce Wayne, bueno, de Batman. Como fue evidente en el This Extended Universe, el Batman de Snyder renunció a la regla de no matar. Hay que recordar que Batman generalmente en todas sus historias tiene esta regla, cuando menos en los cómics. Pero la inclusión de otro personaje de Batman hace que esta regla sea muy absurda. Y los comentarios de Snyder se centraron en esa idea. Y prácticamente revela que él quiso que Batman matara, porque en el estudio le dijeron, ey, Batman no mata. Y entonces él dijo, voy a explorar una versión de este personaje sin esta regla presente. El detalle es que la inclusión del Joker en el This Extended Universe, pues hace que la decisión que tomó Snyder no tenga sentido. Porque si esta versión de Batman no tuvo reparos en matar a todos los enemigos que vimos en toda la película, surge esa pregunta de por qué el Joker seguía vivo. Y esto ha despertado la polémica, y eso es lo que vengo a compartir con ustedes, para que la continúen en los comentarios. Claro, hay que tomar en cuenta que David Ayer y la película del Escuadrón Suicida fueron los que presentaron al Joker y no fue Snyder, pero este lo incluyó en su Liga de la Justicia Extendida. Así que todo eso crea un agujero narrativo en la trama, porque Batman tuvo que haber luchado contra el Joker en su momento más oscuro después de la muerte de Robin. Y esto promueve a un mal la naturaleza ilógica de por qué el Joker está vivo, considerando que el Batman de Snyder pues estaba tan abierto a matar a sus enemigos si fuera necesario. Pero hay que recordar que David Ayer incluso apoyó la idea de que Batman pudo haber estado muy cerca de matar al Joker, pero se le escapó. Pero los que vimos las películas sabemos que en cualquier momento pudo haberlo buscado y aniquilado, y no lo hizo. Por otro lado tenemos una actualización de la segunda temporada de Peacemaker. Nadie no olvida que el DC Universe de James Gunn va a ser principalmente un reinicio, aunque algunos elementos del extinto DC Extended Universe se iban a llegar a esta nueva franquicia, y uno de ellos es el programa de televisión de Peacemaker con John Cena. Este fue renovado antes del lanzamiento de DC Studios, de la llegada de Gunn y Peter Safran. Y ahora sabemos que la producción o el rodaje de esta serie va a comenzar oficialmente este verano. Por el momento DC Studios, ni Max, ha anunciado una fecha oficial, así que no está claro si este programa va a regresar en algún momento de este año o hasta el 2025. Especialmente porque la nueva película de Superman ya comenzó su rodaje, y esta filmación probablemente va a tomar al menos tres o cinco meses. Por lo tanto, Gunn va a estar totalmente ocupado con la película y no va a estar libre para verano. Si efectivamente la segunda temporada de Peacemaker comienza a filmarse en esta fecha, es posible que tengamos nuevos directores para esta temporada. Pero como son ocho episodios, expertos en el tema dicen que es posible que Gunn llegue al final y dirige al menos el final de temporada. Y con esto terminamos el video, pero el día de mañana regresamos para hablar de los Oscar, porque se están llevando a cabo en este mismo momento. Y por si tienen curiosidad, yo creo que la película que va a ganar va a ser Oppenheimer, y el premio mejor director se lo va a llevar Christopher Nolan. Al mejor actor, Cillian Murphy. Y actor secundario, Robert Downey Jr. Esas son las categorías que a mí me importan. Ya veremos si le atino en esta ocasión. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!